Con la creación de esta actividad pretendemos introducir en tu formación la adquisición de competencias informacionales de acuerdo con los nuevos retos que las universidades deben afrontar ante la sociedad de la información. Retos que conllevan cambios significativos en el modelo de enseñanza y que suponen la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. La normativa sobre reconocimiento académico de créditos de la Universidad Rey Juan Carlos recoge la obligatoriedad de realizar esta materia a todos los alumnos matriculados en la Universidad Rey Juan Carlos a partir del curso 2015-2016, siendo imprescindible para obtener los créditos necesarios para superar dicha asignatura. La realización de esta actividad formativa te va a servir para detectar tus necesidades de información científica, saber recuperar y manejar la información científica, ser capaz de realizar correctamente trabajos de clase, trabajo fin de grado, trabajos de investigación para publicaciones, tesis doctoral, trabajos fin de máster. Además, para obtener un crédito ECTS obligatorio antes de finalizar tus estudios de grado. A lo largo del curso se celebrarán varias ediciones de esta actividad. Se desarrollará a través de sesiones teóricas y de actividades prácticas. Las sesiones teóricas contarán con material didáctico preparado por los bibliotecarios formadores y, al finalizar cada unidad temática del programa, deberás realizar las actividades prácticas correspondientes y los ejercicios de autoevaluación que se incluyen en cada tema. Para la obtención del certificado de RAC tendrás que asistir a las sesiones teóricas, realizar las actividades prácticas y los ejercicios de autoevaluación correspondientes a cada tema del programa, desarrollándolos en los plazos indicados al comienzo de su programa. Presentar la entrega final en plazo. La entrega final consistirá en la presentación a través de aula virtual de cuatro documentos a texto completo en formato pdf que habrás tenido que buscar, recuperar y guardar a lo largo del desarrollo del contenido del programa, de acuerdo con las indicaciones recibidas. Además, tendrás que elaborar una bibliografía con las referencias de los cuatro documentos presentados en formato Word. A través del aula virtual, dentro de la actividad formativa obligatoria, habrá dos foros para que plantees preguntas y dudas, uno general sobre la actividad y específicos de cada tema. Todo el material teórico y práctico estará en el aula virtual a tu disposición desde el comienzo de la sesión en la que estés inscrito y admitido. Aunque no es obligatorio realizar esta asignatura en primer curso, es preferible cursarla cuanto antes, desde primero, sin esperar a estar en cuarto. Las competencias que vas a adquirir te van a servir desde ahora y a lo largo de toda tu vida profesional. Deseamos que disfrutes con esta actividad formativa elaborada por la Biblioteca Universitaria.